Que me acaba de accidentar, ya no voy a caminar. Fuimos a ver a varios doctores, la mayoría era como que pues no. Puede ser lo peor que pueda pasar, que esté solo. Pum, a los dos, tres meses me fui a Sinaloa. Eder Bravo Soto, emprendedor y mexicano. Hoy nos cuenta de sus choques culturales trabajando en la central de Abastos y su batalla más grande, volver a caminar después de un accidente. Y también echamos unos buenos chismes. Porque eras bailarín. No, era un pedo bien visto, güey. Era pelearte con la gente, lidiar con bullying y tener que madrear. De un momento acá me da un pinche dolor en la espalda, pero feo. Porque se botaron los tornillos de las barras, o sea. Andaba como en ese pedo de la artisteada y pues me decían, no, tú eres prieto, güey. No, güey. ¿Pero quiénes te decían eso? Pero he visto otros, ya tiraron la toalla y ya, yo ya no voy a caminar. Pero no, yo creo que no deberían de matarnos nuestros sueños. Eder, carnal, un gustazo. Hermano, el gusto es mío. Gracias, gracias por invitarme. A nosotros nos gusta aquí en Choque Cultural. Ajá. Datos curiosos en el comienzo. Estima cuántas toneladas al día llegan o pasan por la central de Abastos. Pues nosotros solamente estamos enfocados en el tomate, que es el quitomate. En la temporada, que es la más grande, pues entran diario, yo creo que unos, un aprox de 100 carros. ¡A la madre! ¿Y cuántas toneladas trae un carro? 24, 26 toneladas. Yo leí de un promedio de 122 mil toneladas al día. O sea, un chingo, ¿no? ¿Tú sabías que la central de Abastos es considerada como de mercado mayorista más grande del mundo? Yo sabía que de Latinoamérica, no sabía que del mundo. Es que es una ciudad, güey. Y el 80% de todos los alimentos que se consumen en Ciudad de México se estima que vienen de la central de Abastos. La mayor parte del producto, entre limón, aguacate, papaya, mango y todo eso, se exporta y pues abastece gran parte del mundo. ¡Órale! ¿Qué tan internacional dirías es la central de Abastos en cuestión a las personas trabajando allá? Bastante. Aunque anteriormente era más. Antes había mucho venezolano, mucho colombiano. Pues da bastante trabajo a toda la gente, hay desde vender pepitas, cigarros, hasta diablo, lo que es este, rifas. Y está abierta 24 horas, ¿no? Sí, 24 horas. Solamente se cierra de 6 a 10. De 6 a 10 ya no puedes entrar. Pero si tú estás dentro de la central de Abastos, o sea, sí, o sea, la central nunca cierra. Lo que cierran es la entrada. Ok. Pero nada más. ¡Órale! Oye, carnal, ¿y no los vimos como durante un tiempito? Yo creo que unos dos años, ¿no? Como un año, dos años, algo así. Recuerdo que la vez que me llamaste fue como que me dijiste, güey, ¿ya viste el video? Y te dije, no, pues no lo he visto. Es que había muchos comentarios que te estaban tirando la onda en los comentarios, güey. Sí, sí, güey, y me dijiste, velo, porque están hablando mucho de ti. Y entonces, o sea, sí lo vi y fue que te dije, güey, no, no, o sea, me sentí chingón, o sea, la neta sí sentí chido. Que ya te había dicho, güey, pues sí, vamos a grabar, pero aguántame, deje que me aliviane, porque me acaba de accidentar. ¿Y cómo te enfrentaste en el primer momento cuando básicamente alguien te dice, pues vas a estar en silla de horreles? ¿Cómo lo enfrentaste en los primeros, digamos, primeras semanas o primeros días después? Fue fácil y no, fue fácil por mi familia, realmente, realmente eso lo tengo aquí yo muy arraigado y doy gracias a Dios por la familia que me ha dado. Me hicieron recordar lo que yo he hecho, cómo soy yo, o sea, que siempre me han pasado cosas y siempre pues termino como adaptándome. ¿Te daban los ánimos o cómo que te decían? Pasó que fuimos a ver a varios doctores y la mayoría era como que pues no, ya no vas a poder ni siquiera ni comer bien, vas a tener que adaptarte, tener dietas, no vas a poder hacer del baño, vas a tener que traer sonda. Uno como doctor, pues él no se va a interesar más en saber qué puede pasar o qué puede cambiar. Te da un medicamento, te dice, ve aquí, ve allá y él te cobra y él está bien. Eso he escuchado de muchísimos, o sea, de más gente, güey, que le han pasado, o pueden ser otros, que más es salud, güey, pero tal cual así, ¿no? Lo mismo es que fui al primero y me dijo esto y el segundo igualito y el tercero igualito hasta que encontré, no sé. Pero pasa porque no tenemos empatía ya, ¿sí? Sí, porque hasta entre nosotros, o sea, ponle que no tengas nada, ¿no? Pero pues no nos decimos realmente lo que nos va a ayudar. Claro. ¿Por qué? Porque pues si yo te veo mal a ti, pues total tú estás mal, yo no estoy mal. Porque anteriormente también yo no me preocupaba por alguien que estuviera en silla. Yo también no me preocupaba por alguien que necesitara tener un baño adecuado. No puedes ser hipócrita, no puedes ponerte ahorita de no mames o no. Sí, entiendo el punto, sí, sí. ¿Por qué no se preocupan por ti? Y aparte también ha de ser agotador, ¿no? Porque pues sí, obviamente muchas cosas todavía no están adaptadas a personas. Sí, claro, y entonces precisamente, ok, si las cosas no están adaptadas, ok, pues yo me voy a adaptar. Ver con qué herramientas cuento y ver qué herramientas puedo ocupar para llevar mi día a día y hacerlo mucho más fácil. Y eso es lo que he hecho, ¿sabes? O sea, al principio fue como, ¿qué puede ser lo peor que pueda pasar? Pues que esté solo. Pum, a los dos, tres meses me fui a Sinaloa. Por los jitomates. Ajá, había tenido contacto con ellos y así y todo, pero jamás yo había ido. O sea, me fui solo, dije, ¿qué puede ser lo peor? Yo traía sonda, yo traía una silla de ruedas que no era ni activa ni nada, era la que te dan ahí en el hospital. O sea, aún así lo lograste. Sí, ¿no? Y sin pedos. ¿Y cómo te sentiste en el proceso? Me sentía como superhéroe porque todos me volteaban a ver y, ay, ¿cuánto tiempo llevas en la silla? No, pues cuatro meses me acabo de accidentar y, pero también llegó un punto en el que dije, ok, ¿qué es lo que realmente quiero? Realmente quiero solamente hacer dinero, dedicarme al jitomate. Yo entendí que tenía primero que ver qué realmente yo quería, estar bien yo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues primero fijarme si había una clínica en la cual me pudiera rehabilitar, si había algo que pudiera yo hacer, una operación, algo, ¿sabes? ¿Cómo uniste eso? O sea, como me imagino, como los miles de doctores te dicen una cosa, ¿no? Pero tú, obviamente, tú sigues teniendo como esa esperanza de que tal vez hay una manera, pues. Porque se me quedó algo muy grabado, así, chingón, que alguna vez escuché que es, si esa persona te dice que no puede, te está demostrando y te está enseñando sus límites. Sí, pero él no te conoce. Ya. ¿Tú, tú hasta dónde crees que eres capaz de llegar? Te dijeron hace unos años cuando te accidentaste, como de, ah, no vas a poder hacer esto ni aquello, etcétera. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, yo veo toda la transformación, ¿eh? Sí, 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 la has visto. Y yo te veo ahora haciendo cosas que, algunas cosas no las hacías hace un año, otras no hace dos, otras no hace tres años. Por ejemplo, yo creo que lo más que cambió, hacer del baño. O sea, algo como tan simple, fue algo que cambió. ¿Por qué? Porque yo, yo tuve la sonda nueve, casi diez meses, porque me la quitaba, no podía hacer del baño, no evacuaba. O sea, decía, ¿qué pedo? Y yo todas las personas que conozco, que están en silla de ruedas, se sondean. Yo a las que conozco, ¿verdad? Y habrá alguien que va a decir, no, no, yo también, ¿sabes? No sé. Yo a las que conozco se sondean. Yo puedo hacer ya del baño. Yo puedo tener ya relaciones. Yo puedo ya sentir mis piernas. No, no, obviamente no las domino todavía, pero ya las siento. Si te vi andas con el café, te lo apoyas en la pierna. O sea, sí, y ves que te digo, o sea, no, no siento como tal, como antes, no de, ay, güey, no mames, está caliente. Pero, pero ya siente mi cuerpo y es que, ¿por qué? Porque yo todos los días me digo, aquí están, aquí están, simplemente tienen que sanar. Hay veces que digo, no, no james, está más chingón estar aquí. Pero, o sea, digo, o sea, para eso me dejó Dios aquí. ¿Cuál es mi propósito? Yo ahorita me adapté a la silla y acepto la silla, porque antes no me gustaba que me vieran ni en la silla, ¿sabes? Era como que no, me daba pena, o no, no, yo no voy. Sí llega un punto en el que te empiezas a ser chiquito, pero dije, ¿por qué chiquito? Yo decido cuánto tiempo lo paso. También Dios es quien decide, pero pues yo trato de qué, de que no sean cinco, de que no sean diez, de que sean tres, de que sean cuatro. Me pongo a hacer ejercicio, por eso me pongo a estirar, por eso me pongo, me paro en las barras, por eso me voy al gimnasio, ¿sí? Pero eso yo lo hago. Dejé de grabar, ¿por qué? Porque yo no quiero, mírenme, yo vean que hago esto, lo otro, no. Es conmigo, conmigo es con quien tengo yo que pelear. Conmigo es con quien tengo yo que luchar. ¿Y cómo te convences todas las mañanas? O sea, yo me imagino, si yo ya me ahogo en un vaso de agua, güey, ¿sabes? Qué bueno. Y mucha gente que seguramente que nos está viendo también, güey, o sea, todos nos hemos ahogado en vasitos de agua por pendejadas, güey. Y todos tenemos malos días, ¿cómo tú los superas, pues? Yo simplemente tengo acá el Chucho, o sea, para mí Chucho es Jesús, lo tengo en un bicho cuadrote, no sé, creo que sí lo viste. Y lo volteo a ver siempre y le digo, ¿qué pedo? O sea, real, le hablo como si fueras tú, güey, ¿sabes? O sea, real, porque yo sé que es mi carnal, o sea, como el del sacro, güey, Chucho es mi carnal, güey, ¿sabes? O sea, real. Yo lo volteo a ver y le digo, a huevo, gracias, le voy a echar huevos. Y hasta donde tú me dejes, porque, este, hace poquito me salió como un acceso. Yo pensé que me había vuelto a botar las barras, porque ahí hay un video en mi canal, donde yo estoy, pero dándole con todo en la clínica, y de un momento acá me da un pinche dolor en la espalda, pero feo, porque se botaron los tornillos de las barras, o sea, ¿sabes? Entonces, me tuvieron que volver a operar, tuvieron, o sea, tuve otra vez que pum, caer. Ya. Entonces, hace poquito, sentí los dolores igual, güey, yo dije, no, mames. Otra vez, pensaste. Sí, o sea, yo dije, otra vez ya se botaron las barras, y se me veía una bola acá enorme, yo dije, no, sí, ya fueron, pero yo te lo prometo que le decía al Chucho, gracias, yo sé que por algo me estás deteniendo, yo sé que me estás haciendo esto, porque no quieres que quizás que hubiera ido al gym, que yo esa noche hubiese salido, gracias. Gracias. Algo, algo me hubiese pasado malo, entonces, gracias. Ya, me fui al doctor, esto, resultó que era un barro que no pudo salir, real, real. Que con el roce de mi silla, se fue haciendo hacia adentro, se hizo infección adentro, güey, no, no, se hizo feísimo. De verdad, nunca había sentido un dolor así, por un pinche barro. Y el doctor me abrió, sacó todo lo que tenía que sacar, toda la calabaza, y fun, fun, como si nada. O sea, yo decía, ay, güey, otra vez ya estaba chingón, y hasta le dije al doctor, oh, gracias, así como si me hubiera dado un masaje, y ya estás. Y me dijo, hasta el doctor tenía, desde mi operación tenía que no lo había visto, porque fui con él. Y él también me dijo, cabrón, no, este vez es bien diferente. Totalmente he cambiado, sí, o sea, para bien. Entonces, eso es lo que a mí también me motiva. Claro. El hecho de que me veo al espejo, yo tengo un espejote grandote, y todos los días me veo y digo, quiero estar mejor de como me veo ahorita. A huevo. ¿Y tienes como algunas rutinas que, o sea, aparte del deporte, que haces todos los días? Romper la plasticidad que hay en la cadera. Ok. Como por la mayor parte del tiempo estás sentado. ¿Cómo me lo tengo que imaginar? ¿Luego te congelas o cómo es la onda? No, estoy en cuatro, y ya no puedo bajar como la cadera. Ok. Sí, sí, paso mucho tiempo sentado. Eso es lo que todos los días hago, ¿sabes? O sea, abdomen, abdomen. Ahora sí que yo le digo meter el... Es que no sé si lo puedo decir, pero... Dilo. El pilín, diría. Ah, el miembro. El pilín. El miembro. El masculino. El aparato reproductor. Sí. Empezar a hacer abdominales cuesta, pero ya, o sea, también estoy haciendo eso porque es volver a fortalecer tu cuerpo. Claro. O sea, yo no sé cuánto me lleve, pero yo lo dije en el primer video en el que tú fuiste con Martín, recuerdo en el documental, yo dije que lo iba a lograr y si Dios me deja, sé que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí y así es para todo. O sea, he entendido que la vida es tan simple, la vida es tan fácil, pero nosotros nos la complicamos. Nosotros mismos. ¿Con quién nos la complicamos? Por ejemplo, voy a hablar de aquí de mi rehabilitación. Nos la complicamos con hacerle caso a los demás. Si yo le hubiese hecho caso al doctor de que ya no voy a caminar, de que ya no voy a ni a cagar, ni a hacer del baño, que me olvide de las relaciones sexuales, que me olvide de comer, de comer qué pan, que comer esto, que debo de llevar dietas, ¿sí? O sea, si yo hubiese hecho caso de eso, yo me hubiese complicado la existencia, ¿sabes? Ok. ¿Por qué? Porque automáticamente tú te matas, pum, y yo ya no lo voy a poder hacer, ¿sabes? O sea, pues yo ya esto no, ya lo otro, ¿no? Pero yo entendí que, uy, ¿por qué no lo voy a poder hacer? O sea, si yo me pongo a hacer ejercicio, si yo me pongo a mover, claro que lo voy a hacer. Cada quien es feliz con lo que tiene. Yo no soy feliz en la silla. Me adapto, claro. O sea, yo soy feliz con lo que yo soy, pero en la silla no. Por eso yo quiero dejar la silla. O sea, por eso yo hago ejercicio. Por eso yo hago terapia. Dejé de tomar como si fuera pinche... Albañil. Sí, pues albañil. Es que... Sí, o sea... También se dice en alemán. Porque también, también era algo que tenía. O bombero. O sea, realmente sí me encantaba el pisto. Y pues decía, pues no hay pedo, ¿no? Pues no hay pedo. Pero obviamente que sí hay pedo. Es algo que te va a afectar. Entonces tienes que empezar a ver tú y no solo yo. Yo creo que todos deberíamos de empezar a ver que sí nos ayuda y que no nos ayuda con lo que queremos lograr. Yo creo que con lo que yo quiero lograr no me va a ayudar estar tomando, pues estar en la peda. O porque llegó un momento en el que dije, pues es que sí puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y empecé a salir, empecé a ir con amigos y así. Y dije, ¿realmente para eso Dios te dejó? Realmente, o sea, ¿no has aprendido nada? ¿O qué pedo? O sea, ¿no entiendes que por eso Dios te quitó todo eso? Te quitó la peda, te quitó el desmadre, te quitó los malos amigos, te quitó el trabajo quizás que tenía. O sea, por eso te lo quita. Porque tienes que cambiar, porque tienes que hacer algo diferente. Entonces por eso yo ahorita sí tomo, sí me chingo una. Pero si me voy a poner hasta mi madre, me pongo hasta mi madre en mi casa. En una reunión familiar o eso, donde sé que puedo ir al baño a la hora que quiera, donde sé que puedo dormirme a la hora que quiera. Claro. ¿Sí? Que si salgo, una, dos, vámonos. Fuga. Vámonos. O si no tengo que salir, no salgo. ¿Sí? O sea, que cuesta. Créeme que cuesta. O sea, como te digo, esa es lucha conmigo. Esa es una lucha conmigo todos los días. Porque lo más rico de la vida que es, pues es los excesos. Es lo, lo malo. Sí, lo malo es lo más rico de la, porque las pinches carnitas, las gorditas. Sí, en exceso, claro. Pues en exceso todo es malo, güey. En exceso, claro, ¿no? O sea, pero ya es donde te digo, es depende de uno que quiera, que le haga bien, que no le haga bien. Ok. Pero por ejemplo, que fuiste como con el doc, ¿no? Y te decía, no vas a poder hacer esto, 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 ¿no? Y hoy en día, pues ya puedes hacer ciertas de esas cosas que dijeron que no. ¿Qué diferencia ves tú entre ti y otros casos, por ejemplo, que les ha pasado lo mismo? Porque me comentaste que la mayoría de personas en Cielo de Redas que tú conoces, sí se sondean, por ejemplo. Solamente he visto un caso, el cual siento que es como yo. Se llama Santi, Santiago. Ok. Él montaba toros. ¿Toros? Y ahí se accidentó. Él cayó de un toro y el toro lo pisó. Entonces, de ahí. Y es la única persona que lo he visto, así. Que yo soy la mera pinche verdura del caldo y conmigo no puede nada. Y pensé que solo yo iba a ser de eso, ¿sabes? De que nada. Cuando lo conocí a él, me transmitió también tanto así de que dije, a huevo, si se puede. Porque él ya llevaba más tiempo que yo. Ok. Y él ya se paraba, alzaba las piernas, ¿sabes? O sea, no, yo lo he visto ahorita y todavía anda en la silla, pero sí camina en la andadera y eso. O sea, eso es lo que uno tiene que trabajar. O sea, obviamente, por su trabajo y eso, pues supongo que anda en la silla, se tiene que trasladar y ciertas cosas. Por eso no es que esté todo el tiempo pegado a su terapia y a su rehabilitación. Pero de que yo ahí también dije, güey, este güey sí. Te inspiró, pues. Sí, tampoco usaba a él ya pañal. O sea, él fue cuando dije, mami, es claro que se puede. O sea, lo que yo ya sabía que se podía, lo confirmé con él. Dije, güey, a huevo, que se puede. Claro que sí. Pero he visto otros, ya tiraron la toalla y ya, yo ya no voy a caminar. ¿Y qué influye sobre eso desde tu punto de vista? Si uno tira la toalla o no. Aparte, evidentemente, de que, claro, cada caso médico es diferente al otro, ¿no? Eso también. O sea, si realmente lo quieres, ¿realmente tú quieres volver a caminar? ¿Realmente tú quieres o estás bien así? Pero, por ejemplo, si tú les preguntaras, ¿no? A los 100 personas que están en cielo de ruedas, oye, quisieras, pues, yo casi quiero apostar que el 99% tendría que seguir. Pues, sí quiero, pues, pero. Si lo quieres y es como si yo te dijera a ti, o sea, quieres estar bien mamado, o sea, un ejemplo, ¿no? Ajá. No, pues, sí quiero. Ah, pues, tienes que levantarte temprano. Pagar el precio, pues. Sí, o sea, tienes que tener disciplina y tienes que tener sobre todo paciencia, perseverancia. ¿Cómo trabajas la paciencia, por ejemplo? Es algo que me costó, pero cabrón, ¿sabes? Porque yo era como de todo rápido, todo rápido, todo rápido. Mi esposa siempre me dice, la paciencia es una virtud. Es algo que no tenemos muchos, porque lo queremos todo rápido. Hacemos un negocio o algo y queremos que el día de mañana, pum, ya. Pero yo lo veo ahora cuando tú plantas algo, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Regarlo, que le dé el solecito, que podarlo, checar que si le hace falta vitaminas, que si le hace falta esto, el otro. Y de que lo sembraste a que te dé frutos, es un tramo, pero larguísimo. Aquí igual, o sea, si te rompiste la espalda, sea cual sea tu lesión, o sea, si te diste en la madre, o sea, no te torciste el dedo del pie. Que cuando te torces el dedo del pie, yo he visto muchos que, ay no, o sea, y puta madre, como 10 pinches meses ahí con ese pinche yes. No saben ni usar las putas muletas cuando tienen otro pie, ¿sabes? O sea, es ahí donde entran los límites. Te digo, aquí hay que saber que uno se madrió por completo todo el cuerpo, o sea, la faja del cuerpo. ¿Qué es? ¿Qué? Esto, sí, la gravedad, o sea, tu punto medio, o sea, te madreaste eso. Entonces, ¿qué tienes que tener? Paciencia para que sane, para que cure. Oye, no solamente tienes que estar esperando ahí, y yo imagínate, Chucho, ya dame vida, güey, déjame paro ya, ¿no? Chucho ya me dio vida, güey, por eso me dejó vivo. De volada me operaron, güey, de volada tuve esto, tuve el otro, o sea, él ya me ayudó. Pero, o sea, ¿quieres que te la ponga peladita y en la boca, como decimos aquí? No, papi, no siempre pasa eso. Tienes tú que buscarlo. También conozco a otra persona, no voy a decir su nombre, o sea, pero lleva ya bastante tiempo y, pues, él, él sí está como que dice que no, que no se puede y que no se puede. Yo lo respeto, porque eso es lo que él cree. Yo simplemente, si yo fallo, que falle yo, pero ¿y si lo logro? ¿Quién se va a arrepentir de no hacerlo? Pues sí, los demás. Hay un ejemplo sencillito cuando un ateo y uno que sí cree. Le dicen al ateo, oye, y si sí existe la resurrección y el cielo y todo bien chingón y acá, o sea, y tú no crees. Si tú no crees, ajá, y no existe, pues no hay pedo, ¿no? Ya. Si yo sí creo y no existe, pues no pasa nada, ¿no? Pues no pierdo nada, porque nunca existió. O sea, y si sí es cierto eso, yo que sí creo, pues chingón, ¿no? La voy a gozar y esto, pero ¿tú qué no crees? Vas a valer madre, ¿por qué? Porque tú nunca creíste, porque tú nunca tuviste la fe. Aquí igual yo, pasa con alguien que, pues, diga, no, no se va a poder caminar. Pero ¿y si sí se puede? Si sí logro caminar de nuevo y rehabilitar mi cuerpo, no sé cuántos años tarde, 10, 15, 5. Pero ¿y si puedo? ¿Quién va, se la va a pasar llorando ahí, ¿sabes? Cuando me vea y diga, ah, sí se podía, y yo perdí ya esos 10 años diciendo que no se podía. ¿Hasta que alguien más lo haga? Ah, güey, yo también puedo. O sea, ¿por qué no tú ver si puedes, no? O sea, ser el primero de tu familia, ¿no? Porque en tu familia no haya un empresario o un emprendedor. Tú no quieras ser emprendedor si tú lo quieres hacer o si un pintor o un futbolista. Eso también yo me he dado cuenta en México, ¿no? Como las familias, las comunidades son, claro, son muy apegados a un núcleo de varias personas, pues, ¿no? Lo que he observado a veces es cuando alguien se sale de este núcleo, puede ser por cualquier razón, ¿no? Que, como justo dices, es que mis primos me han, se están burlando de mí porque yo quiero ser el primer empresario de la familia y poner mi negocio, no sé qué. Y te empiezan a cargar pilas, sí, sí, no, y no pasa solo con la familia, con los amigos. Y a eso que acabas de decir, cuando yo grabé contigo y empecé a salir ahí en el barrio y que se empezaron a dar cuenta que yo salía en YouTube, varios de mis amigos, ah, el finche YouTuber, y ay, a ver, güey, y se fue tal, ¿sabes? Entre tu mismo círculo la gente te empieza a hacer menos. Fíjate que en Alemania también existe ese fenómeno, pero yo lo siento más fuerte en los pueblos, güey. Donde las comunidades son más chiquitas, ¿sabes? Como todos, todos se conocen, ¿sabes? Alguien sale del círculo y ya es como, ¿tú quién eres para salirte de nuestro círculo y intentar sobresalir? Yo creo que eso era por parte de la educación anteriormente. Ok. Sí, que, pues, tú vas a hacer lo que haga, pues, tu papá o tú le vas a ayudar a tu papá. Por ejemplo, cuando mi hermano ya estaba más o menos, pues, mi hermano es el que tiene que, pues, también chambear y aportar a la familia, ¿sí? Porque, pues, ya le corresponde, porque ya está un poco más maduro, porque esto. Anteriormente era como de, ah, pues, este güey ya tiene, ya tiene edad para que chambee, pues, que ayude, que ayude. Hasta en la generación de mi papá era todavía así. Era, era claro que así, ¿sabes? Yo creo que era eso, te digo, la educación, era como que no, pues, ya tiene edad. Pues, y la necesidad también, ¿no? Arale, vámonos, ayúdele, mijo, ayúdele a chambear y traiga dinero y esto. Yo digo que, pues, está bien y está mal, pero algo que me gusta es que ahorita sí como que los papás, algunos, no todos, ¿verdad? Pero sí están más como que con sus hijos, con sus hijos, con sus hijos, ¿sí? Y eso a mí me gusta bastante, porque cuando tú estás ahí, tú sabes qué hace bien, qué hace mal, tú lo conoces, ¿sí? Porque, pues, no te despegas, tú sabes si hasta, si se anda drogando, si no se anda drogando, tú sabes si algo malo le pasa, si se siente triste, si no. Pero porque estás ahí, porque estás presente, porque sabes cómo es tu hijo, porque sabes cómo es tu hija. O sea, respondiendo a tu pregunta de que por qué creo, es por eso, por la educación, yo siento que es por la educación, que, que, pues, te hacen ver que no, o sea, todos somos así y todos vamos a ser así, ¿sí? Pero no, yo creo que no deberían de matarnos nuestros sueños, yo creo que nunca es tarde, para nada, porque no vamos ni más adelante, ni más atrás, vamos donde, donde tenemos que ir. Yo no voy ni más adelante que tú, ni más atrás que tú. No, pues. Cada quien está donde tiene que estar, pero es algo que no entendemos, creemos que tenemos que tener lo que tiene el de al lado, creemos que tenemos que estar donde está el de al lado. Sí. En Alemania, por ejemplo, lo que es muy típico, que en la generación todavía era de mi abuela y de un poco de mis papás, este vecino tiene en su jardín el césped súper cuidado, ay, chale, y yo lo tengo así, a ver, tengo que arreglar el césped para que los demás no piensen de que, no sé qué, soy un mal vecino o algo así, güey, pero yo también digo, güey, o sea, ¿tú crees que realmente al final de tus días, güey, en el lecho de la muerte vas a decir, ay, chale, si hubiera sido un mejor vecino? Pues no, güey, pura. Es lo que te digo, que nos preocupamos más por lo demás. La batalla es con nosotros, como te digo yo, me preocupo en cómo soy con mi mamá ahorita, cómo soy con mi papá, en cómo soy con las personas que me apoyan, que me aportan, que me suman, porque ya nos dimos cuenta de todos los problemas, ok, ya nos dimos cuenta, pero ahora qué vamos a hacer para solucionar esos problemas o para que no ocurran de nuevo esos problemas, porque pasa, ¿no? Pasa que en todos lados pasa que ya viste que esa madre está mal puesta, no la recoges, te vale madre. Cuando, ok, ¿por qué no la recojo si ya vi el problema? Sí, pasa que yo a alguno de mis trabajadores le decía, ok, si tú me estás diciendo qué problema está pasando, ¿por qué no trataste de solucionar el problema? Sí, ¿y por qué no? ¿por qué no lo hacen? ¿Educación? Pues siento que no es tanto la educación ahí, sino el creer en ti, ¿no? Ya, no sé. Ya, ya, o sea, ética de trabajo de como de... Tu iniciativa. Y es que es para todo, es que sea el trabajo, sea una relación, sea lo que sea, es igual. Son las mismas reglas, tienes que ser constante, tienes que ser atento, tienes que poner atención, sí, tienes que ser disciplinado, tienes que ser paciente, eso sí para todo, para todo. Mis respetos porque en la central de Abastos, donde trabajabas, güey, que ya en sí es un ambiente muy dinámico, rudo, ¿no? Trabajo de mula. Me interesa saber cómo tú filtraste, por ejemplo, a las personas chidas para ciertos jales ahí y otros que dices que, ¿sabes qué? Este güey no va a tardar ni un mes acá, güey. Algo que dice un güey de ahí de la central, dice, lo único que ocupas aquí, actitud, o sea, es lo único que ocupas. Aquí no ocupas venir bien vestido, y si tú ves así, ¿sabes? O sea, y si llegas y, buenos días, ¿qué onda, pá, pá, qué hay que hacer, pum, pum? La seguridad de esto, lo otro, transmite, ¿sí? Es que sí, el ambiente sí está, cabrón, güey, siento yo, o sea, sí, o sea, ahí si no andas al cien, te comen, ¿sí? Pues eso, güey. Porque todos pasamos por todo. Yo todo el tiempo, todo el tiempo en mi cabeza yo sabía que yo iba a ser patrón, pero algo que me enseñaron es que tienes que aprender a obedecer, y tienes que aprender a que tienes que saber hacer ciertas cosas para llegar al punto en el que tú puedas mandar a hacer lo que quieres. Yo andaba de diablero, yo traspalé y eso, de buena o de mala gana, ahí andaba, pero yo siempre en mi cabeza yo veía a los chingones, ¿sabes? O sea, yo no me fijaba en el diablero y le aprendí al diablero, yo me fijaba en el que vendía, ¿por qué? Porque yo quería estar ahí, yo no quería estar cargando, yo quería estar de... ¡Diablos! ¡Vénganse! ¡Tres! ¡Cállale, mijo! ¡Tú veinte! ¡Tú veinticinco! ¡Sale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sale! ¡Va! Es, yo creo que es observar dónde estás y dónde quieres estar. El sabio no es el que más sabe, yo, no, no, sino es el que con lo que sabe hace las cosas bien. Pues sí. Sí. No, sí, hay mucha gente que ha leído muchísimos libros según y siguen siendo... Bien pendejos. Sí, o sea, no, no, no. Tampoco quiero despreciar leer libros. No, o sea, yo no digo que esté mal, obviamente que es bueno leer, pero no voy a leer, a veces lo que a ti te interesa no es lo que a mí me interesa. Sí, no. Sí, entonces, ahí es donde te digo que tienes que ver dónde estás, dónde quieres estar. Ok, entonces voy a ver, ¿yo qué debo saber? Ah, no, pues yo debo de saber de ventas. Ah, pues, a ver, qué pedo, de ventas, ¿no? No que, ah, pues te recomiendo este libro, léelo, te va a ser chingón. Pues a lo mejor sí, pero pues a lo mejor a ti te va a ayudar, te está ayudando porque tú estás pasando por un problema o tú quieres llegar a un punto al cual yo no quiero llegar. Yo quiero llegar a otro punto, entonces ahí es donde uno debe de tener autocrítica y debe de tener su juicio mismo, o sea, juzgarse uno mismo y ver qué es lo que quiere. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo leía libros, obviamente sí, de superación, de mente, de ese pedo. ¿Para qué leía libros de inversiones y ese pedo si me estaba cargando la chingada? Obviamente no, ¿sabes? Es que entonces voy a ver, ¿yo qué debo saber? ¿De qué te sirve a ti leer todos los libros si no pones nada de lo que está ahí en práctica? En práctica, sí. Tú habías ido cuando eras morrito a Europa porque eras bailarín. Ahí viene mi choque cultural conmigo mismo, ¿no? Ahí sí quiero saber cómo. Bailarín y el logo de Ablero. El morro de Cuauhtepec que chamea en la central de Abastos, ¿cómo vivió ahí? ¿Esa etapa? Sí, esa etapa. Pues en realidad reprimido. ¿Neta? Sí. ¿Por? No, era un pedo bien visto, güey. Era pelearte con la gente. Lidiar con bullying y tener que madrear, tener que, ¿sabes? ¿Pero en dónde? En todos lados. ¿En Europa? No, aquí, aquí. Ah, ok, aquí, aquí, aquí. Si eso ya me habías comentado alguna vez. Sí, aquí, aquí. No, en Europa, pues nada, güey, era Justin Bieber, yo creo, güey. Sí, sí, no. ¿A poco no? Es verdad, es que yo siempre digo, güey, cuando ya tenía unos años menos, güey. No ligaba mucho allá, güey. Y mis compas, con los que crecí, güey, que uno es de Sri Lanka, otro es turco, otro es ruso, otro polaco. Ellos siempre ligaban como mucho más, güey. Como aquí, igual, pues lo que te dije también hace rato, o sea, yo estudiaba también actuación y ese pedo y siempre andaba como en ese pedo de la artisteada y pues me decían, no, tú eres prieto, güey. No, tú, no, tú, tú, no. ¿Pero quiénes te decían eso? Con la misma banda con la que estás, ¿sabes? O sea, la misma banda con la que te rodeas. No, tú eres prieto, güey. O sea, los que triunfan son los güeros de ojo de color y ese pedo. O sea, eres débil, demente, güey, y te la crees. Pero aún así, pues, viéndote hoy en día, güey, con la actitud que tienes, pues, efectivamente no te la creíste, pues, a lo largo del tiempo. O sea, en sí, no, no me la creí, o sea, yo, ¿sabes? Yo creo que más bien también no insistí o no sabía dónde tocar puertas, ¿no? Porque yo, pues, la neta, yo sí me veía y decía, no, güey, pues, yo sí puedo ser modelo, papi, o sea, yo... Pero yo cuando ya como que acá salía como a buscar pedo, no, es que no. Pretitos, no, güey. Pero qué mala onda, ¿no? Y cuando iba a Europa sí era como que, wow, no mames ese güey, qué pedo, güey, ¿sabes? O sea, sí era, no, totalmente diferente, que fue como que me ayudó después como que a creérmela, decía, no mames, pues, allá soy otro pinche pedo, ¿sabes? Porque hasta le mandaba fotos de las novias que tenía allá a mis primos y así. Y no, pues, decía, no mames, que traes a esa bicho güerita. Y yo, sí, güey, y yo con minches pelos de chayote y acá, o sea, ¿sabes? Te digo, también como que lo reprimí porque era una pistola, yo sinceramente era una pistola bailando folclor. No solamente folclor, porque yo ya llevaba clases de ballet, llevaba clases de jazz, de contemporáneo. Yo ya era un bailarín profesional, se podría decir. Oye, ¿y cuándo dijiste a tus compas de tu barrio o de la central? Oigan, voy a empezar a bailar ballet. ¿Qué te dijeron, güey? Pues es que te digo que no era como que lo dijera. La gente sabía. Pero se enteró, güey. Sí, la gente sabía porque, pues, yo andaba en Europa, güey, y así. Y eso no me gustaba decir porque... ¿Pero no te tiraban por eso, güey? Sí, claro que sí. Sí, y a veces cuando lo contaba como presumido, pinche acá, te paras el cuello, ¿sabes? Y entonces por eso como que empecé no a decirlo, a qué hacía, a qué no hacía. Y a veces era como de ahí viene el pinche pito ese, el que baila. Y de seguro se besa con sus amigos y acá y cositas así. ¿Y qué les decías? Y pues yo de morro y pues yo... O sea, y pues yo de morrillo, pues tienes 12, 13, 14 años, güey. O sea, estás chavito, güey. Y güeyes, ya, güeyones, ahí en la central que me querían hacer bullying o así. O no solo ahí, sino también en la escuela o... Y así, ¿sabes? Porque era como que si no jugabas fucho, tú no eras chingón, güey. Ya. ¿Y cómo lo superaste? Los comentarios. Pues dándoles en su madre el bullying. O sea, porque ya después mejor preferían no decirme nada porque sabían que les podía partir su madre. O sea, ¿sabes? O sea, ya era como que... No, pues ya mejor no le digo nada a ese güey porque sí está cabrón. Siempre he tenido mucha fuerza. Porque te digo, o sea, las disciplinas que llevaba. O sea, uno dice, nada, los pinches bailarines. Entrar a una clase de ballet o de jazz o de contemporáneo. Realmente tienes unas fuerzas en las piernas. Pues sí. Y luego mi hermano, pues mi hermano era como totalmente diferente a mí. Mi hermano era como de esos que les excitaba la violencia y todo ese pedo. O sea, era como que él me curtía a mí. O sea, yo no solo sabía qué era primera posición, segunda posición, ¿no? Yo también sabía cómo quitármelos. O sea, sabía claquearlos. Sabía someterlos, llaves por mi hermano. Ah, ok. Entonces, por eso era como... ¿Te peleabas también? O sea, yo de morro me peleaba muchísimo con mi hermano. Pues yo no me peleaba, yo lo sometía, ¿sabes? O sea, yo nunca les pegaba. No, no, pero con tu hermano. Ah, con mi hermano, sí, güey. Vámonos. Y sí, sí, con mi hermano, sí. Siempre iba llorando con mi jefa, yo, güey. Sí. ¿De hecho? Sí, yo, yo. No, no, man. Sí, no. Ese güey está... Pero es muy típico también, creo, ¿no? O sea, entre hermanos, yo... O sea, no sé, chance que en los noventas, güey, era así. No sé cómo sea hoy en día. Pero mi hermano y yo nos agarramos mínimo una vez a la semana a madrazos, güey. Desde que teníamos seis años hasta que casi veinte, güey. Que ya luego se nos bajó. Pues él nunca me pegó así, culero. O sea, es que te digo, él era, pues, era arma blanca, se puede decir, güey. O sea, él era muy cabrón para ese pedo. O sea, como que se le dio, güey, ese pedo del putazo. Y a mí se me daba el pedo de aprender, ¿sabes? Entonces, pues, aprendía rápido. Entonces, era como que, pues, nunca putazos. Pero sí, allá, ves, y eso, y ya te somet... No, a veces, imagínate que te estén acá casi dislocando el hombro. Pues ya estuvo, ¿no? No, ya no, no sabes qué pedo. Entonces, empiezas a lidiar, güey, con todo ese pedo. Y, pues, yo así a la gente que me molestaba, así la sometía. Ok. Nunca les pegaba. Yo cuando ya pegaba era porque ya, o sea, ya... Ok. Y tendrías, tal vez, un consejo para gente que no sepa llaves, pero si afronta bullying, ¿qué les recomendarías? Los ataques, las envidias, los malos comentarios, como te dije hace rato, son regalos que tú decides si aceptas. Pues no hagan caso, o sea, que realmente se den cuenta de la persona que son ustedes. O sea, la gente siempre va a hablar cuando estás haciendo las cosas bien o algo que ellos quieren hacer, pero no están haciendo. Y siempre te van a atacar y siempre te van a estar y pasa para todo. O sea, cuando tú pones un negocio, o sea, siempre... Ah, ese güey le va a ir mal y al otro día ya no va a vender o esto, el otro. Pero es porque ellos tienen miedo, tienen miedo de lo que tú eres. Entonces yo para toda esa gente que, pues, está sufriendo bullying o que cargan carrilla por algo que están haciendo, pues no hagan caso. O sea, en realidad no hagan caso porque, pues, ahí es cuando dicen, ¿y qué hubiese pasado si no hubiese hecho caso? Como yo me lo pregunto. Yo tuve oportunidad de quedarme en Hungría, quedarme en Francia, por el baile. Y no aproveché ciertas cosas porque yo decía, no. No era como de, ah, pues, si fuese futbolista, pues iba a ser bailarino. O sea, como que me menospreciaba porque, pues, para todos era como que, pues, bailaría. Ah, pues, baila. Mi hijo baila. ¿Sabes? O sea, a que, oh, mi hijo es bien chingón para jugar fútbol. ¿Sabes? O sea, son cosas que yo hoy en día les digo. O en general a todos, no menospreciamos nada. ¿Sabes? Todo es bueno. Todo es bueno. Y no sabemos si podemos tener un buen pianista en casa, un buen guitarrista. Probablemente. Un buen músico. Todo eso que acabas de decir por el bullying, por los estereotipos, por todo eso. Muchas veces la gente reprime esos talentos que tiene. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo en realidad no supe hasta dónde puede haber llegado. Como yo lo único que veía a lo más que podía expirar un bailarín era tener todos los solistas y a ponerse hasta la madre. Y, pues, andar con todas las del ballet. Pero yo no conocía a alguien que dijera, no mames, este güey es bien cabrón y baila para tal y no sé esto, lo otro. Como ahorita he visto, he tenido conocidos que, pues, se dedicaron como al baile y han bailado para varios artistas, han salido en la tele. Y ahí de repente ya cambia, ¿no? Que cuando... Ah, es que ya viste, Furanito. Bueno, el video de la Shakira y la perro. Cambia y ya hablas diferente. Ajá, y también la gente te empieza a hablar diferente. Sí, claro. Yo experimento lo mismo con el primer canal de YouTube, güey. Porque primero, obviamente, dicen como que casi tienes 30 años, tú que vas a hacer un canal de YouTube, ¿no? Que esta madre ya existe hace 10 años, ¿no? Y lo vas, chup, chup, constante, ¿no? Como la percepción de la gente está extraña a veces. Como de entre, o sea, solo hay cero o cien y no hay nada de por medio y te quieren ver muchas veces en cero y ya cuando se dieron cuenta que... Que estás arriba. Estás arriba, se vuelven a acercar. Ya quieren ser tus amigos, ¿no? Es como dicen, o sea, muchos cuando estás abajo no se acercan. O sea, y al contrario, hasta te patean y para que no te levantes. Y cuando ven que te resulta, quieren estar ahí, ¿no? O sea, y es igual para todos. O sea, al principio, tú le vas a llamar loco al que está emprendiendo un nuevo negocio o lo que sea. Porque, ah, pinche loco, ¿verdad? Que mejor siga trabajando en su empresa o esto. ¿Por qué te saliste de trabajar si te iba bien? Y pum, ay, güey, le pegó. Ese güey es bien chingón y al principio dices, no, es bien pendejo, ¿para qué se sale? Es como te digo, a mí ahorita muchos que pues están en silla de decir, pues pierdes tu tiempo. Pues yo como alguien me dijo, oye, ¿y si te lastimas? Digo, ¿qué más lastimado puedo estar, cabrón? No mames. O sea, ¿qué más lastimado? Hasta donde tope, ¿sabes? O sea, yo eso sí le digo a Dios. Diosito, tú sabes qué pedo. Tú sabes si me la das o no me la das. Tú sabes si me lastimas, no me lastimas. Yo voy a hacer lo que está en mí, ahora tú ayúdame. Que tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Primero darte cuenta que tienes. Ay, güey, tengo hasta ropita chingona. Tengo a mi pareja. Tengo a mis papás. Tengo un buen amigo. Porque hasta eso también hay que ser agradecido. Todas esas cositas porque no podemos, como vuelvo al ejemplo de la señora religiosa y eso. Pide a Dios y todo el tiempo. Pero pues se le vuela la pelota a su casa de un niño. Y se las poncha. Se las poncha. No manches. Se las poncha. En mi pueblo había gente así, cabrón. Como más a nuestro tiempo. Yo siento a veces, o sea, yo me he topado con mucha gente muy diferente en ciertas playas, güey. Y a veces como hay gente que se quiere ver muy como holístico. Hippie, pachamama, no sé qué, güey. Y luego hablas con ellos y dices, pareces hippie, pero, o sea, de por fuera, pero parece por tu carácter que trabajas en una fábrica de armas o con el diablo o algo así. Sí. Se ha exagerado, obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha pasado muchas veces, güey. Pero entiendo tu punto, es a lo que te digo, o sea, es eso. Hay mucha gente que quiere más cosas, pero ni siquiera sabe qué tiene. Pero no queremos que, ay, no, el carrazo, ¿no? Que el reloj, ¿no? Que ir al concierto de tal y su puta. O sea, pero ni siquiera sabe uno cuáles son sus verdaderas necesidades. Es como ahí un tío me dijo una vez, porque pues no pasa, no pasa que algunas veces te enojes o te molestes o tengas rencor con alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasó de lanza. Pero me dice, tú déjalo, que él se equivoque, que él la riegue. Tú no cambies tu persona, tú no dejes de ser como eres. Y porque muchas veces sí pasa que decimos, no, ahora sí ya voy a hacer culé con todos. Yo también me he cachado con eso, güey, de que cuando sientes que te hicieron una injusticia. Sí, yo también. Pero, pues no, échale, ¿no? Exacto. También sí hay, sí. O sea, que se equivoquen ellos. Por eso siempre hay que decir lo que quiere uno, hasta para la relación. Ah, pues si nomás quieres jugártela en ese momento, pues nomás en ese momento. Y si le quieres dar con tu compa, pues dile, te quiero dar con mi compa. O sea, ¿sabes? O sea, ¿para qué decirle, ay, no, es que tú me lates chingón? O sea, es eso, evitarnos. Por ejemplo, del poliamor y que es pedo, o sea, que ahorita quieren todo. ¿Qué opinas de eso? Pues yo siento ahí que no es poliamor, simplemente ser sinceros, ¿no? Pero si alguien dice, por ejemplo, ay, es que yo estoy enamorado de tres personas. Sí, pues sí. ¿Le crees o no le crees? No, pues, o sea, le creo, pero ahí te va, hija, o sea, llégale con esas tres personas, conmigo, ¿no? Ya, ok, claro, para ti no. Sí. Ok. Tal vez en algún momento voy a invitar aquí gente de poliamor, güey, para que nos comenten cuáles son sus choques culturales. Cuáles son sus argumentos también, ¿no? Pero eso es lo que te digo, o sea, yo prefiero que sea la honestidad. Pues eso está bien, ¿no? Porque... En ese aspecto yo lo siento bien porque... Ya estás con tu pareja y ¿sabes qué? Pues la neta, pues, me gustó esa mola. Ah, pero tú debes de tener en cuenta que si tú estás proponiendo eso, también ella puede decir, ah, pues... Ah, dale. Entonces, no es poliamor, güey, es que tú sepas que no es tu propiedad, que tú estás dando pauta para que eso ocurra y que tú tengas los huevos de soportar que sepas que alguien más se la va a andar comiendo, ¿sí? Por eso les digo, pues dime, ¿qué pedo? O sea, ¿realmente qué pedo? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a andar de acá? Ah, pues, cámara, o sea, decirnos lo que es. ¿Por qué? Porque así ninguno de los dos se hace expectativas totalmente diferentes a lo que está ocurriendo, ¿sabes? Porque muchas veces por eso es que sí ocurre que, pues, lastimamos a la otra persona. Yo no creo en el poliamor, yo creo que se les calienta la pantufla y el fierro y por eso dicen, y dicen su mamada de que, ay, poliamor, no, pues, mejor, pues, pásatela cochando con todos y no pasa nada. Bueno, hoy en día ya es como, pues, es como más aceptado en ciertos círculos que dice, ah, es que hasta algunos yo siento como lo usan para presumir, ¿sabes? Es que yo vivo en una relación poliamorosa. Y que son mente, que son mente abierta y, ay, guau, y yo puedo soportar que mi pareja esté con alguien más porque yo también amo a alguien. Y es que no, o sea, en realidad eso no es, porque en realidad no, entonces no la amas tanto como tú piensas. O tal vez ellos definen amor diferente que tú. Porque, ¿a poco tú me dejarías que me lleve a Loki a mi casa? O sea, sí, o sea, es un ejemplo medio pendejo, ¿verdad? Pero, o sea, que yo me lo lleve y que digas, ah, pues, sí, llévatelo, total, no hay pedo, quédatelo. Loki, te van a llevar. O sea, no. O es que teñó el burro. Sé que, sé que no lo harías. ¿Por qué? Porque es un vínculo que tú ya tienes con, o que llegue alguien y te diga, no, pues, es que, pues, vamos a tener una relación poliamorosa. O sea, a mi mujer le gustaste y esto. Es que, Jessy, yo no sé si sabías, pero sí tenemos una relación poliamorosa. ¿Sí? Sí. Con Loki. Con Loki. Es un triángulo amoroso. O sea, yo no tengo nada en contra. Yo solamente digo que, pues, simplemente todos sean felices. Que si quieren echar patada, pues echen patada y todo normal, ¿no? Y me dio mucho gusto volverte a ver. La verdad, sinceramente, o sea, me sentí muy a gusto. Igual para todas esas personas que me conocen o no me conocían. O sea, quiero que entiendan que, pues, uno aquí no es el más correcto o el mejor o el más chingón, sino que uno les da, pues, su punto de vista de cómo yo veo la vida ahorita, hoy en día, ¿no? Y cómo yo he afrontado mis problemas, cómo yo he pasado ciertas circunstancias y, pues, las quiero compartir. ¿Por qué? Porque sé que en algún punto a alguna persona le va a ayudar. Muchas gracias, güey. Y, pues, cuando quieras, aquí siempre vas a estar invitadísimo. No, pues... Estoy seguro que luego nos echamos otro capítulo, güey. Sí, pues, ahí sí la gente quiere, pues... Filosofiando sobre... No, y digo, ¿cómo te fueron a seguir? Ya la gente ya sabe que, este, vamos a retomar la gente que quiera suscribirse a mi canal o ir a mi canal. Vamos a hacer en vivos, vamos a hacer allí algunas dinámicas, como las que, pues, ahorita estamos aquí medio diciendo. Hay alguna que otra pendejada que se nos salió. Vamos a estar haciéndolas allí en mi canal. Pueden ir. Aquí lo va a dejar Jam. Está abajo en la descripción. Y, pues, vamos a aprender mutuamente porque de eso se va a tratar un poquito el canal. Por eso quiero... Van a ser puros en vivos, en realidad. Van a ser puros en vivos porque quiero interactuar con ustedes y que, pues, sea como un Alcónicos Anónimos, pero de Ever, el de la Central de Abastos. Carnal, muchas gracias, hermano. Cuando quieras, ¿eh? Gracias. Pues, ustedes comentan abajo en la descripción de, si quieren que nos aventamos otro capítulo y de qué temas les gustaría que habláramos. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas, uno culturas. Eso ya en el pinche güero. El área de la central. Loki aquí abajo. Un besito en el chiquispián.